Hola Marce, bien, nerviosísima. Me imagino con el corazón en la mano directamente. Y bueno, ya estamos jugados. Ahora los protagonistas son ellos. Yo estoy a cargo de toda la coreografía del show. Toda, completa. O sea, la pequeña responsabilidad. Toda, pequeña, casi 400 integrantes arriba. Bueno, y después sigue la escuela de samba, que son 145 personas. O sea, toda la puesta esta noche. Y la dirección a cargo de Javier Luquez Toledo. Así que entre los dos hicimos todo esto que espero tenga buen resultado. Bueno, ¿qué hay entre un show de comparsas y el desfile de carrozas y todo lo demás? Y que acá se cuenta la historia y es como una ópera en la calle, digamos. Popularmente en el anfiteatro lo que se muestra es la historia que uno quiere representar en los trajes. En la comparsa puesta en la calle lo que hace es el desfile, coreografías, pero de corso, de baile, de marcha. Y acá directamente representan a su personaje. Bueno, seguramente uno de los personajes que más la gente aplaude y recuerda, ¿no? Se llama Michael Jackson, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, la verdad con mucha ansiedad y nervios por este debut del primer show de los carnavales de 2010. Y con un peso gigante sobre mi espalda al representar al rey del pop en estos carnavales. Bueno, vos tenés que representarlo bailando exactamente como él, me imagino. Así es, bailando, haciendo que canto, sus gestos, todo lo que hacía. Aplante de tu boca Me enamas cuando meua boca Me enamas cuando me va acubastar No vamos a poner cuando caminas Te quiero y una toma que va Aplante de tu boca Aplante de tu boca Me enamas cuando me mug发 Me enamas cuando me agua No vamos a pasar que me 여� Saubosta Me enamas cuando me va a vivir Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te va? Florencio Valle de Fajurce, muy bien. ¿Esto es en Zapucae? Obviamente. ¿Qué se siente ser en Zapucae? Sí, en Zapucae es lo mejor, es mi comparto hace 7 años y amo mi comparto. ¿Pero qué haces en la comparto? Yo soy la soldadera de México y soy la soldadera de la independencia, vendría a ser. ¿Y acá estamos con tu nombre? María Elena Valle de Fajurce. ¿Y vos qué haces? Yo soy, represento a la Cruz del Sur. Serían los puntos cardinales de toda América Latina. ¿Y cuál es el tema principal de la comparto? Las mujeres latinoamericanas, todas las mujeres que hicieron historia. Así como tenemos hombres, hay mujeres también que hicieron historia en toda América. Las mujeres latinoamericanas, todas las mujeres que hicieron historia. Y acá estamos atrás del escenario, señoras, señores, desde aquí salen los artistas Y acá estamos con uno de ellos, Eduardo Milanochi, ¿cómo te va, Edu? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Marcelo? ¿Todo bien? Bien, nosotros contentos, bueno, te vemos con un traje impresionante, por favor Bueno, sí, la verdad, que para mí mucha responsabilidad porque ser del Chaco y bailar en corriente Y tener un personaje muy importante dentro de la comparsa, ¿eh? ¿Cuál es tu personaje? No hable Bueno, soy, represento a Pedro I de Portugal Represento a Brasil ¿Encontrar a la gente cómo está hecho tu traje? Porque vemos que tiene mucho material Sí, la verdad, no te voy a decir el costo, pero todos son cristales El cristal de Xarovsky, tengo Faisanes, no sé qué más te puedo decir Bueno, una sola cosa, acá vemos las plumas de Faisán, por ejemplo Cada una de las plumas, ¿qué precio tiene? Una pluma Y 120 pesos Me muero ya Y tengo 120 plumas de Faisán Además el traje y las piedras, ¿no? No, no, las piedras son carísimas, son 50 pesos cada una ¿Por qué? ¿Cuántos años que estás? Y hace 13 años Más agradecimiento también para la gente del Chaco Y sobre todo para Chiro Que me ha prestado su seguridad porque me tienen que cuidar, Marcelo Sobre todas las cosas Porque llevo un... Acá estamos, la gente de Chile, la gente divina Marcelo, Gustavo Increíble No, no, la verdad porque me tienen que... No, fuera de broma, no soy Ford porque me cargan con la broma esa Es parecido, Ricardo Ford No, no, no Bueno, lo que pasa es que es un traje demasiado caro que la gente me quieren tocar y qué sé yo Yo por mí está todo bien, pero la comisión de la comparsa no lo deja Son 50 pesos que perdemos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4